La que buena En tu radio La que buena XHLJ 105.7 FM La que buena León Lagos 15.000 guas En el kilómetro 12.5 de la carretera Lagos León Estudios y oficinas Lagos de Moreno, constituyentes número 262 Y León, Nicaragua número 1045 La que buena León Lagos Todo México se dice Aquí suena La que buena La que buena De Radiópolis